Esta es la agenda de Carlin en la red y si hablamos de magia en nuestro país podemos hablar únicamente del mago George que es el mago más internacional que tenemos, ganador de premios reconocido en todos lados y un mago que permanentemente además está preparando, formando para sorprendernos a todos. George, ¿cómo estás? Hola Carlos, qué gusto estar aquí conectados este día y nada, muchas gracias por tus palabras, un placer como siempre conectarnos ahora virtualmente a través de Carlin en la red. Claro que eres el mago más internacional porque son 25 años haciendo magia. Así es, así es. En realidad más, más años. Son 25 más 2, como el nombre del espectáculo, sí. He tenido una gran fortuna, Carlos, debo decir que, digamos, he tenido la suerte de que el público de Perú me acompañe en muchas de mis aventuras por muchos años y de poder haber también internacionalizado mi carrera y trabajado fuera. Entonces, me siento bendecido, afortunado y agradecido con el cariño de la gente, del público que va a los espectáculos, que me contrata o que eventualmente interactúa conmigo en redes. Y trato, bueno, siempre de dar lo mejor de mí en lo que mejor sé hacer, que es, digamos, la magia. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver en este espectáculo en el Centro Cultural de la Universidad de Lima, George? Claro que sí. El teatro es un teatro lindo que, imagino, conoces, que tiene una bonita capacidad y en donde, digamos, desde hace unos años estoy trabajando en conjunto con el equipo de la universidad para crear contenidos y shows diferentes, ¿no? Este espectáculo se llama 25 más 2, como bien lo has dicho, celebra mis 25 años en el mundo de la magia, más 2 de pandemia, y van a verse mis mejores 25 trucos, más 2 en el escenario. Ok. Lo cual es una promesa bastante interesante y riesgosa porque implica, digamos, una producción y una planificación. Pero, además, hemos diseñado este espectáculo inicialmente para el año 2020, donde iba a celebrar mi aniversario. Bueno, como en todo vino la pandemia y tuvimos que reformular un poco el concepto. Y he diseñado con el equipo un show que es muy potente, o sea, que va a cautivar. Es apto para toda la familia, pueden ir niños, pueden ir grandes, pero es muy potente. Dura una hora y 40 minutos. Trabajo mucho con muchos elementos, con palabras, con acciones, con efectos que hacen que, ojalá, y si todo marche bien, cuando termine este espectáculo salgas con la cabeza muy explotada y muy confundida de lo que ha pasado, ¿no? Yo me imagino que va a ser así. Tiene una trama muy interesante, muy bonita, y efectos de magia muy potentes, ¿no? Esto es el... ¿Cuántas fechas son? Vamos del 18 de noviembre al 4 de diciembre. Es una temporada de tres semanas, 12 funciones, desde el 18 de noviembre al 4 de diciembre. ¡Buenazo! Sí, 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 hay oportunidad de ir a verlo, estamos en preventa ahorita, las entradas engombran en Joiners, y como te digo, es un espectáculo muy bonito. Siempre digo, ¿no? Mi último espectáculo, el más reciente, es el mejor, ¿no? Y bueno, tiene que serlo porque obviamente hay más experiencia acumulada, ¿no? Mi última presentación antes fue Imposible, que también se hizo en el Teatro de la de Lima, un show muy bonito que le tengo cariño, y ahora 25 más 2 viene con un montón de novedades, ¿no? Tiene algunas cosas del pasado, pero algunas cosas del presente también, y también hay premoniciones del futuro en el show, que eso también es interesante, ¿no? Pero además, esto es muy bueno para el público porque de pronto no tienes la oportunidad de tener una temporada de magia en un teatro, ¿no? Entonces, puedes escoger tu entrada con tiempo, puedes planificar y puedes ir en familia a ver un espectáculo extraordinario. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con George en algún momento en que nos asesoró en un montaje de teatro, y su trabajo es tan bueno que estando con él en el escenario no te das cuenta de las cosas que hace. ¿Cómo será con un teatro que tiene después la ayuda de un escenario, de luces y tal? Es un espectáculo que de todas maneras no te puedes perder. Esto va, repite, repite la función en el 18 de noviembre. Sí, del 18 de noviembre al 4 de diciembre en el Teatro de la Lima. Las entradas están a la venta en Join us. Y como bien dices, el show se ha, digamos, trabajado por varios meses. Promete mucho, estoy contento porque tiene una estructura mágico teatral. A mí me gusta mucho que mis puestas de escena tengan que ver, yo soy actor de carrera también, como tú. Entonces, estudié arte dramático cinco años de mi vida, soy muy stanislavskiano, muy strasveriano, y entonces me gusta encontrar la verdad y a veces explorar un poquito más de lo mejor. Contar una historia, ¿no? Contar una historia. Y de hecho esta cuenta, no cronológicamente, pero cuenta mi historia en 25 años con muchas anécdotas, cosas que han pasado fuera del país. Incluso, te puedo dar un pequeño adelantito, hay un momento de fallo en el show. Fíjate, ah, muestra vulnerabilidad, ¿no? Porque, claro, siempre le preguntan a los magos, oye, ¿pero alguna vez has fallado? Y digo, sí, mira, y te voy a enseñar cómo fallé, pero, claro, hay una promesa de que algo mejor va a pasar. Bueno, pero eso está planificado porque el mago George no se equivoca en su magia. Las funciones son los viernes a las ocho y media de la noche. Sábados hay doble función. Doble función. Domingos, cinco de la noche y ocho y media de la noche. Cinco de la tarde los domingos y sábados cinco y ocho y media. Mira, hay posibilidades de ver las funciones de más, así que no tienes ninguna excusa para perderte un super show, que es el espectáculo del mago George. Te felicito, George, te mando un abrazo grande. Gracias, Carlos, por la entrevista, espero verlos a todos y ojalá puedan, te voy a hacer llegar tus invitaciones para el estreno, y si no puedes el estreno, porque sé que eres un poco preocupado en alguna de las funciones que caigas, pero ahí te quiero ver para darte un abrazo. Si tú pensabas que no habían espectáculos en Lima, que de pronto no hay mucho que ver, sí tienes que ver, y tienes que ver un espectáculo de magia. Lleva a tus hijos, comparte la magia, junto con el mago George, que es extraordinario. Gracias, George. Muchísimas gracias, Carlos. Un enorme placer estar conectado contigo virtualmente, y bueno, nada, ojalá nos veamos pronto. Nos vemos. ¡Cling! ¡Chao! Te desaparecí. ¡Chao! Este programa es realizado en... ¡Creamos emociones de marca! ¡Mira estos capítulos aquí! ¡Síguenos en nuestras redes!